Ay que linda tu te miras arreglando tu jardín Que hasta las flores envidian la belleza que hay en ti Pobrecita sí, pobrecita sí Que estas feas se miran si tú estás ahí Pobrecita sí, pobrecita sí Que estas feas se miran si tú estás ahí Ay que linda tu te miras, que bonita tu te ves De la cintura pa' arriba, de la cabeza a los pies Que linda te ves, que linda te ves De la cintura pa' arriba, de la cabeza a los pies Que linda te ves, que linda te ves De la cintura pa' arriba, de la cabeza a los pies Si yo fuera un pajarito, polibri quisiera ser Y beber de tu boquita, riconectar dulce miel Ser un colibrí, ser un colibrí Y beber de tu boquita, riconectar dulce miel Ser un colibrí, ser un colibrí Y beber de tu boquita, riconectar dulce miel ¡Gracias!